Silvia, luego después tenemos a Aurora, luego a Pancho, ¡hierro! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es un amor Hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar, que la vida es un carnaval Mis mamas y yo vivimos cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es porque yo viví cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es pues Tiene que saber que no es así, que es tan solo en un momento Y todo pasa Todo aquel que piense que está nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie también Y todo cambiar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. ¡Qué bonito baila! Carnaval Es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, hay que vivir cantando. Carnaval La vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Carnaval Es para reír, no hay que vivir cantando. Carnaval Todo aquel que piense, es más bello vivir cantando. Carnaval Es para reír, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, nunca estará solo, no hay que vivir cantando. Carnaval Es para reír, no hay que vivir cantando. Buah Para aquellos que sólo critican Buah Para aquellos que usan las armas Buah Para aquellos que no contaminan Buah Luz en la guerra Buah Para aquellos que viven pecando Buah Para aquellos que no maltratan Buah Para aquellos que no contagian Buah Hey, 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 hey Gracias Muy bien, amigos Algo recomendable, díganos